Nosotros estamos funcionando en lo que es el aula 21 de la biblioteca, lunes, martes y jueves de 2 y media de la tarde hasta las 5 y media atiende el equipo de profesionales en conjunto y justo ahora estamos en un proceso de que hace poco se aprobó el nuevo protocolo de actuación en situaciones de violencia por razones de género, entonces estamos con toda la capacitación de este protocolo. Primero nos dimos una capacitación interna a todo el equipo de trabajo y al equipo de la comisión para, bueno, más o menos manejar los mismos conceptos, saber que el procedimiento es uno. Estuvimos, si bien participan todos de toda esta discusión previa, nos parecía necesario decir, bueno, acá tenemos la resolución, es esto, nos manejamos de esta manera, que cada una pueda ir trasladándolo a los distintos espacios en los que se relaciona la universidad. Eso como para partir de una base. Y luego, dentro de poco se hace lo que es la renovación de la comisión que está conformando también el área. Entonces sabemos que vamos a iniciar otra capacitación más. Así que, bueno, por lo menos lo que nos queda el resto del año vamos a estar así un poco generando este tipo de capacitaciones y, por supuesto, con la atención que presentamos acá siempre todas las semanas. ¿Qué aspectos centrales implica este protocolo vigente? Bueno, el protocolo en general lo que estuvimos modificando particularmente fue lo que tiene que ver con el procedimiento y qué es lo que hay que hacer cuando se presenta una situación de este tipo. Lo que nosotros siempre recomendamos es acudir al área, puede ser mandando un WhatsApp a nuestro número de teléfono, puede ser consultando un email o acercándose personalmente acá en los días que mencioné recién. Con una primera consulta nosotros ya sabemos un poco cómo guiar la situación y después qué vale el procedimiento que sigue dentro de la universidad. Lo que nos ha pasado por ahí es que el procedimiento quizás no estaba tan claro o estaba de una manera escrito y en los hechos nosotros fuimos adquiriendo en la práctica otras modalidades que eran más efectivas que lo que estaba escrito. Entonces, bueno, lo fuimos adaptando. También es un proceso que se da en todas las universidades de revisar el protocolo a medida que los tiempos van cambiando y las prácticas también van cambiando y los conceptos con los cuales trabajamos, por supuesto. Entonces, nos obliga a nosotros a tener que estar modificando estos protocolos. Hicimos esta modificación que nos llevó un año y sabemos que probablemente dentro de dos años vamos a hacer otra modificación más. Así que, bueno, estamos como ahí trabajando en esto, en ponernos un poco en conocimiento, en hablar todos de lo mismo, en saber que los procedimientos uno de esta manera, que el área es esta, que se trabaja acá en la oficina 21 de la biblioteca. Y, bueno, estamos para poder acompañar y recibir todas las consultas que sean necesarias. Incluso si hay una consulta que por ahí no es referida a esta temática, pero no se sabe a dónde acudir, bueno, acá recibimos, nosotros podemos orientar y guiar, acompañar, no hay ningún inconveniente con eso.